En la isla no quedó nada. Divagan unos por los estrechos senderos. Se cruzan como sombras dolientes. Se reconocen en el pasado y se confunden en lo presente. Los fantasmas y los tallarines nos retuvieron tres días en la isla, dos más del previsto. Y aunque todavía me pregunto si verdaderamente estuve allí, yo sé que consiste Perende, allá frente a Berizo. Y que el que me desaparecí, soy yo. ¡Gracias! ¡Gracias!